¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros también como cristianos tenemos que estar conscientes de que nosotros no nos pertenecemos. Hemos sido creados por Dios y hemos sido comprados un gran precio y ese precio es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es decir, nuestros cuerpos no son nuestros. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios y nuestros cuerpos deben darle gloria a Dios. Díganme ustedes si una persona con un arete en el ombligo le está dando gloria a Dios, yo creo que no, ¿verdad? Una persona con un arete en la lengua le está dando gloria a Dios, pues yo creo que no. Aunque la Santa Biblia y la Iglesia Católica no dicen nada en particular al respecto, pues sí sabemos que de nuevo somos propiedad de Dios y tenemos que cuidar esa propiedad porque al fin y al cabo no es nuestra, le pertenece al Señor en su totalidad. Esto del piercing o de perforarse la piel para ponerse aretes es algo tan antiguo que data tal vez unos 5000 años. Los faraones en Egipto se perforaban el ombligo y se ponían aretes porque pensaban que de esa forma cuando ellos murieran podían hacerse la travesía mucho más fácil hacia el lugar donde iban a estar. Es decir, el lugar de los dioses. También los aztecas y los mayas se perforaban la lengua y se ponían aretes en la lengua para de esa forma comunicarse mejor con los dioses. Los romanos o soldados romanos especialmente se ponían aretes, se perforaban el pezón y se ponían aretes en el pezón porque de esa forma era una manera de mostrar que eran viriles, que eran hombres de verdad, que eran fuertes, etc. Hoy día pues se ponen aretes en donde ustedes se imaginen y donde no se imaginan también. Y la razón es ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues para ser diferente. ¿Para ser diferente a quién? Pues ser diferente a aquellos que no lo hacen, especialmente los adultos que no lo hacen. Hoy día el joven tiene una autoestima bajísima por lo regular y muy especialmente las jóvenes aquí en los Estados Unidos y eso no es algo que estoy inventando yo sino que es algo que realmente de acuerdo a las estadísticas del Buró de Censo de Estados Unidos pues relata que la joven hispana en los Estados Unidos tiene una autoestima bajísima. Entonces para poder en alguna forma sentirse aceptada o aceptado, la joven o el joven pues hace estas cosas para que los otros muchachos que lo hacen le acepten también. Cuidado con lo que hacen porque todo tiene su consecuencia, cada acción tiene su consecuencia. Cuando ustedes por ejemplo se perforan el ombligo para ponerse un arete puede causar gran infección. ¿Por qué? Porque con el roce del pantalón o de la ropa interior, acuérdense no hay ventilación en ese lugar. Entonces van a tener serios problemas también cuando se lo ponen la lengua. La lengua sangra muchísimo, muchísimo. Tenga mucho cuidado. Yo conozco personas que han tenido infecciones como resultado de los aretes que se han puesto también en la nariz y no voy a hablar de otras partes, también en la nariz. Y acuérdense que la piel se estira a medida que la persona se va poniendo vieja, hablando de vejez, se va poniendo vieja. Y yo conozco personas que se han quitado el arete de la nariz y les ha quedado un tremendo hoyo. Tienen como una tercera fosa nasal y por ahí pues también sale todo lo que sale por la fosa nasal, también sale por ahí. Así que muchísimo cuidado con lo que haga. De nuevo somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar lo que al fin y al cabo es propiedad de Dios.